como están todos mi gente estamos aquí un pantano de pez beta que ustedes pueden ver en el criadero le he mostrado mucha reproducción de pez beta como cuidar los pez beta pero aquí ustedes pueden fijarse miren aquí donde está toda esa hierba que está aquí toda esta biodiversidad toda esta grama se lo puede decir así y toda esta planta de agua esto está full de pez beta pero antes que nada mi gente ando aquí con este pedazo de espada porque la otra espada se lo dobló yo ustedes saben vamos a agarrar tengo que enderezar lo voy a tener que ir de un herrero bueno ustedes saben como es que voy para adentro esta espadita es por si aparece una zangigüela la temibles y humán esto debe de un pantano así puedo subir por esta grama si se me pega una pequeña lo que estoy haciendo aquí para agarrar vete en este pantano bajándola a la primera zangigüela que se me pegue me mando de aquí se me metió un mime si usted lo puede tener segur tiene que mascar bien esta y su parte a la primera y mi huele a que se me pegue ponemos a los ecosistros esta hondo aqui mi gente lo que voy a hacer aquí es un pantano de perfecto está full de agua lo que voy a hacer aquí y empare lo que voy a hacer aquí que voy a machucar todo esto para cuando venga cuando venga un chiquito y una cucarachita de agua en otro chiquito y este insecto y este insecto cruza sabandija adiós baby miren otro aquí mismo este es el mismo veta o que? no otro veta estoy asustado yo mal este es un verdadero pantano miren esta cucaracha de agua miren otro veta ahora miren ya machuque ya machuque toda la tierra aquí machuque, machuque ya toda la hierba entonces lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es que voy a venir ahora este es el verdadero pantano aquí oh dios mio aquí tienen que beber aquí tienen que beber ahí si mamacita agarre uno grande agarre uno grande agarre uno grande agarre uno grande oye meteoro corre tráeme el pote mi gente miren siempre quería hacer esto miren agarra un veta miren quiero mostrarle algo de esto yo le he dicho desde pequeño he arrasado en muchísimos pantanos buscando veta miren ustedes ven ese veta es un veta macho bolo esos son los que le dicen veta bolo de laguna aquí ese pez veta es una descendencia se puede decir primer placa de ahí que viene saliendo la genética de ellos todo el pecador sabe que en la laguna aparece pez veta pez veta bolo el pez veta bolo es un veta placa pero de laguna pero no es lo mismo gracias meteoro bueno meteoro no trajo el agua aquí y el pote mirenlo ahí mirenlo ahí tiene una forma de veta hembra pero no es hembra es totalmente un pez veta macho mirenlo ahí es un verdadero veta bolo eso es lo que yo le digo de los veta de laguna pero yo quisiera encontrar algún veta albino aquí voy a machucar más para allá para seguir para que ustedes lo puedan ver así que vamos a seguir ahí cortando bueno mi gente mirenlo aquí este es nuestro primer veta pero este lo tenemos que solucionar aquí le voy a poner el pote por aquí y voy a tirarle allí atrás del que yo ando es de un veta albino mira que cucaracha es más fea yo me leí aquí esas son las cucarachas de laguna horripilantes mirenlo ahí mirenlo ahí que fea está terror en el pantano me diga que aquí no hay nada me voy a machucar a esto si el vaina me tira la soga me agarre una pero chiquito venga a ver está picando algo ah no no esto está full de red a fondo, yo mal yo mal no, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No hay un tío que hay un tío aquí Pasa el colador Por aquí, ya vea por aquí Si no te voy a agarrar en el área No hay un tío No hay un tío No hay un tío No hay un tío Este sí está grande Este sí está grande Por lo menos agarré uno grande aquí Oh, y traeme el pote, corre Meteoro Mirenlo aquí mi gente Aquí se agarra uno grande No quiero que se se me vayan Mirenlo ahí En el otro había un bolo Y ahí había un Mirenlo ahí Ese está bien bonito Ese beta Miren que chévere está Esto es lo que se llama un beta grande A ver si puedo agarrármelo ahí hoy No te me mueves Déjame tirar otro colador A ver si puedo agarrar ahí Un tío Un tío Este es más grande Este es más grande Donde hay uno grande Tiene que haber otro más grande Este es el verdadero pote Chiquito todavía Más cucarachas Para ahí también El pote Mirenlo ahí mi gente Lo que tenemos que hacer es Es parte liberal Vamos a ver No veo cara de brazo cruzado No veo cara de brazo cruzado No atrago Uh No yo mal Aquí se me hunde Ay mi madre Esto si estaba hunde Oh 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 ¿Qué es lo que pasa bro? Ah pero esto no es mentira Esto es un verdadero pantano No no Venme A ver A ver Por un momento yo me le iba a dar la mano Voy a buscar Cu invadir ¿Dónde esta vez? Miren allí hay un cagumpeita hay un cagumpeita grande ayúdame ayúdame, ven estoy entollado, loco porque salía de mi madre mira como ahí siento yo no ya mi gente mi gente este es un pantano ustedes vieron por lo menos agarramos algún vete que fue lo importante y agarramos vete grande y pequeño a los niños algo así no se metan nunca en un pantano ustedes vieron como eso eso me trago casi entero estoy todo sudado más caldo más caldo en el gym creo que estoy sobrepasado mi gente no puedo más ya estoy agotado hasta aquí fue el video si el video les gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se le agradezco nos vemos en la próxima no se pierdan mi próximo video si vienen más videos de exploración que difícil estaba esto hasta la próxima nunca ningún niño se meta en un pantano a buscar vete es demasiado peligroso andamos con meteoros pegados siempre nos vemos hasta la próxima gracias